Vemos que una persona que ha sido liquidada, una persona que ha sido rescisionada, no puede ser contratada. Ahorita están buscando gente, la que ya habían corrido, para contratarla. Están metiendo gente inexperta, gente de compañías de limpieza, a operar máquinas, los cuales ya han tenido accidentes, ya se han reportado accidentes. Entonces no entiendo por qué esa actitud por parte de la empresa. Nosotros fuimos el viernes pasado ponernos a sus órdenes de la empresa, dialogar. Quedaron que en 15 minutos nos atendían y esos 15 minutos todavía no llegan. Entonces pues, estamos aquí pidiendo de favor, manifestándonos que se nos sea atendido, venimos en forma pacífica, que se respeten nuestros derechos y que se nos sea escuchado. ¿Por qué no quieren el otro sindicato afiliado a la CTM? El otro sindicato no queremos que esté afiliado a la CTM, porque está dividida una sección, bueno, se convirtió en una sección de saltillo. Esa gente tiene fines de llevarse nuestras cuotas, parte de nuestras cuotas a saltillo. Sabemos que la cervecera está en Zacatecas, nosotros queremos que Zacatecas crezca, queremos que se generen empleos, no que se lleve nuestro dinero a otro lado, meramente.